El histórico Palacio de los Deportes de nuestro inmortal Fernando Teruel de la Vega estaba que no cabía ni un bobo, donde se dieron cita todas las personalidades que fueron testigos de cómo unos angelitos le robaron el invicto a los guerreros del Enriquillo y cómo los potricos de la matica seguían luchando por mantenerse sólidos en su sótano pero este miércoles a las 7 continúa el drama entre los que perdieron el primero el Enriquillo frente a sus hijos del Parque Hostos y a segunda hora el 12 se enfrenta a la Villa Segunda ronda del vigésimo octavo torneo de baloncesto superior de la Vega dedicado al director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón transmisión en vivo por Micromisión Canal 10 Radio La Vega 870 AM y Radio Olímpica 970 AM emisora del Grupo Medrano Organiza Sobave Patrocinan Presidencia de la República Dominicana Malta India Ayuntamiento Vegano Indubeca Dirección General de Aduanas Iván Reservas